www.eldeportivo.com.co No sé qué le está pasando a la afición de Atlético Nacional. Está llegando a un punto de intolerancia y de exasperación que hace mucho tiempo no se le conocía. No es bueno que se estén chiflando los jugadores. No es recomendable que el equipo, en estos momentos tan difíciles, sobre todo en Copa Libertadores, pierda el apoyo de la afición. Ahora yo invito a la fanática de Atlético Nacional a que reflexione, porque si la idea es ir a chiflar, pues como tienen derecho por pagar una entrada y por ser fieles acompañantes del equipo, si la idea es ir a chiflar, pues que no sean los juveniles, que no sea un jugador como Rodin Quiñones, que está comenzando, que está en un proceso, que es un jugador en proyección. Yo le pregunto a la hinchada por qué entonces el reclamo, la animadversión, los chiflidos no son para jugadores como Airo Moreno, consagrados, que llegaron a ganar muy buen dinero, que hasta ahora están en deuda, porque tienen nombre acaso. No, así no son las cosas, señores de Atlético Nacional. Háblenle a Dayro, chiflenle a Dayro, pídanle a él que aporte, que no solamente vino a cobrar penales, que aparezcan los partidos importantes, que aparezcan los partidos de Copa, pero no con los jóvenes. Con los jóvenes es muy fácil meterse, con los jóvenes se mete cualquiera. Esos son los jugadores que más hay que apoyar. Hay que exigirles es a los de trayectoria, a los veteranos y a los que vienen a cobrar duro en plata.